y miren que me llegó acá dime cómo se llama este personaje de one piece y tengo aquí un increíble que a mí me encanta me encanta frankie y esta transformación de luffy dime cómo se llama o qué etapa es comentamela porque yo no me la sé ya sabes que yo no sé nada así que te voy a decir primero cuánto me costó este uno de estos personajes por ejemplo encargue dos piezas de este producto y me salieron en 347 pesos mexicanos aquí te lo voy a poner en dólares para que sepas más o menos cuánto me salió yo encargué dos piezas en ese precio y a la mitad de precio serían 177 pesos mexicanos y utilicé el envío choice que es entrega rápida en aliexpress y me llegó normalmente en 14 días estos dos productos ahora frankie me salió en 100 pesos mexicanos más o menos 5 a 6 dólares o 5.5 dólares y medio muy bien envió choice 14 días de entrega muy rápido y me ha encantado muchísimo y este personaje que me vas a decir cómo se llama me salió en 26 pesos mexicanos con entrega choice en 14 días me llegó así que muchas gracias si has visto hasta aquí mi vídeo te voy a dejar el enlace de estos productos en la descripción de este vídeo por si quieres darle una visitada y ver si te gustan estos personajes pues vamos a irlos analizando poco a poco y aquí te voy a ir pasando vídeos para que tú vayas viendo los demás de cerca pues miren vamos a iniciar con el más alto sanji tiene una altura de 30 centímetros está muy alto y está muy bien construido tenemos aquí que tiene su característica de este cigarrito que está fumando y tenemos aquí el humo que está saliendo su cabello está muy bien hecho muy bien pintado normalmente sus cejas aquí como remolino pues están destacadas aquí en este en esta figura tenemos aquí su pierna que está llena de fuego y no se puede salir no se puede sacar de aquí la mano no se puede mover eso así que son manos fijas y son personajes para que los tengas en en una postura nada más no vas a poder hacer otro al menos otra postura en este caso al menos de que quieras que juegues con ellos y nada más va a estar en esta posición porque incluso sus pies tampoco se pueden mover pero se agradece estas estas figuras a este precio realmente se agradece muchísimo porque está muy bien construido es de muy buena calidad y pues ahí te dejo el enlace de sanji para que él vayas a echar un vistazo si es que te agrada algo como esto de 30 centímetros vengo de hawaiano por frankie así que frankie tiene una característica que su rostro o su cabecita se intercambia por otra que tengo acá ahorita la vas a ver un poquito más de cerca pero estas dos se pueden intercambiar nada más se ajustan aquí y ahí está o el otro me gusta mucho con sus audífonos porque yo traigo audífonos al estilo de frankie color rojo que ya sea que a mí me encanta frankie voy a hacer un movimiento brusco con él a ver si se sale ahí está ya está vieron que sin intentarlo se salió el brazo pero es en la cabeza no se ha salido no se ha salido esta cabecita vamos a intentar con la otra cabecita a ver bueno al menos las cabezas no se salen o no se zafan tan facilidad como como lo es el brazo se volvió a caer esta transformación está de lo más chido que vas a encontrar en one piece cuando se transforma luffy de esta manera con el haki y utilizando toda esta energía esta transformación no sabré cómo explicarte lo pero está muy muy chida muy chida vean sus detalles sus brazos todo está muy bien construido y está muy gigante alrededor de 22 centímetros más o menos está el tamaño de esta pieza y no te vas a arrepentir porque realmente está muy bien construida y como ustedes saben pues yo mis productos que compro los revendó a un buen precio así que si quieres saber cómo comprar en aliexpress para que te salga más barato sígueme yo soy el tío jaguar y te voy a estar dejando el enlace de estos productos aquí en la descripción de este vídeo sé que yo hablo mucho pero creo que algo de lo que yo diga te va a servir este producto llegó bien empaquetado con burbujas este venía incluso en un en un embudo para que no se tratara nada de esto así como lo ves así llegó es frank y si llegó despedazadillo y lo vemos hasta ahorita que no es mentira que se está despedazando frank y tristemente frank y frank y no llegó muy bien pero se agradece que está al menos su pintura muy bien el diseño está muy bien solamente dos detalles que he encontrado y sanji no se mueve ninguna de sus de sus manos de articulaciones su rostro no hay cómo este moverlo o jugar con él si es que quieres jugar con él pero para tenerlo en un lugar estático está muy bien está bien hecho así que esa es mi conclusión mis amigos estos productos de aliexpress de china están saliendo ya mejor son muy económicos y te entregan al menos aquí en méxico en 14 días aproximadamente si compras con choice pues como te dije te voy a dejar el enlace de la descripción de este vídeo y si te interesa más vídeos de un boxing de productos de china en juguetes te voy a dejar un vídeo por aquí para que vayas y lo cheques va muchas gracias suscríbete dale like únete a mis grupos de whatsapp telegrama y discos para que no te pierdas de las ofertas de aliexpress nos vemos en el próximo vídeo yo soy el tío jaguar y 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 Gracias por ver el video